¿Qué tal amigo de Fútbol Mi Pasión? Estamos aquí con el buen Sebas del equipo, hermanito. Deportivo Sebas. Deportivo Sebas. En Calavera. ¿Qué onda carnalito? ¿Cómo se siente hoy motivados a esta gran final, carnalito? Gracias a Dios, con mucha suerte y ese era el sueño que teníamos. Mucho ánimo para darle un campeonato a mi tiquito. Carnalito, algunas palabras de motivación. Es que me echen ganas, que jueguen con lo que tenemos, que es un buen juego, no por nada terminamos en primer lugar. Y pues, todo es posible. ¿Para quién más dedicado y el saludo en especial? Pues para todos los aficionados que nos echaron porras y todo. Para toda la banda de la línea. Para los de la barbacual hidalguense. Para la familia espinosa. La familia también. Y para el pinche pollito. Para el pollito y para el Deportivo Sebas. Para todo el barrio. Pues nos voy a cagar de los mejores hermanos y mucho éxito, carnalito. Dale, gracias. ¡Gracias, culeros! ¡Gracias, culeros! ¡Tres, dos, tres! ¡Libertad, libertad, libertad! ¿Qué tal amigos de Fungo y Coacina estamos aquí con el capitán del equipo? ¿Tu nombre hermano? Siete. ¿Y el equipo? Libertad. Carnalito, cuéntanos rápidamente motivación de hoy. ¿Cómo te sientes? Pues muy contento. Vamos por el noveno campeonato. Espero que se nos dé. Va a ser un buen partido. Y pues hay que echarle ganas para conseguirlo. ¿Para quién me ha dedicado y el saludo hermanito? Pues para todos los que nos vienen a apoyar. Son poquitos, pero son seguros. Y a mi familia, a mi abuelo, que está en el cielo, entonces va por ahí. Pues le mandamos un abrazo de gol a Abuelito y que ganes el mejor canalito. ¡Éxito! Gracias, carnalito. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Greg! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Agarre! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ahora, cabrón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! 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 ¡Ah,И! ¡No! ¡Ah,No! ¡No! 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 ¡Grazo! ¡Ah, iba! ¡No! ¡Krinco, unos! ¡Grazo! ¡Because ven en cinco días! ¡Por fin de semana! ¡Video! ¡Paa! ¡Ay! ¡Go! ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Órale! ¡Nada! ¡No me mata! Y así suena desde Puebla, Yair Mendoza. ¡No me mata! ¡No me mata! ¡No me mata!